Antes de comenzar con el video les quiero decir que actualmente hay un sorteo de 100 dólares disponible en el canal El link para participar estará abajo en la descripción o en el comentario fijado, así que sin más arrancamos con el video Motorola, la marca que es odiada por muchos y querido por otros Una marca que representa historia y respeto en este mercado y de las pocas que ha logrado mantenerse viva a lo largo del tiempo Recordando que Motorola es una marca que lleva bastante tiempo en este mercado Y si quieres saber cuáles son los mejores celulares de esta marca para comprar este año y el que viene Te invito a que te quedes en este video, mi nombre es Prime y vamos a arrancar con esto Como Motorola pasa un extraño caso que yo llamo la paradoja de la calidad-precio Explicando un poco más la paradoja de la calidad-precio hace referencia a que Hay países en los que estos móviles son calidad-precio y hay países en los que no Así que en este video solo dejaré los precios por pantalla y no haré referencias ni diré nada contra o a favor de ellos Puesto que dependiendo de que país seas sabrás si hay opciones mejores o no Comenzando con el Moto G8 Power Arrancamos el top con un celular que tiene ya 9 meses en el mercado a la fecha que hago este video Pero que me sigue pareciendo una opción muy buena la verdad El Moto G8 Power es lo que yo llamaba el Redmi Note 8 pero versión Motorola Ya que se parecen en casi todas sus características El celular no es para nada costoso en comparación a los demás que mencionaré en el top Y cuenta con el Snapdragon 665, característico procesador de gama media O bueno, era un característico procesador de gama media Acompañado con 4 GB de memoria RAM para la multitarea La pantalla es de 6,4 pulgadas en resolución Full HD Plus y de tecnología LCD IPS Además de contar con el notch de agujero en pantalla Las cámaras son bastante cumplidoras y versátiles Teniendo el sensor principal de 16 megapíxeles Acompañado de un gran angular, lente macro y sensor teleobjetivo Sumado a esto tenemos una cámara para selfies de 16 megapíxeles Que siempre y cuando te mantengas en buenas condiciones de luz Las cámaras no serán un problema a la hora de sacarles fotos a tu linda mascota por ejemplo Las cosas a destacar de este celular son su batería que rinde muy bien Ya que son 5000 mAh con carga ya no tan rápida de 18W Su sonido bastante bueno, sus cámaras y su software al estilo más puro de Android Y las cosas negativas quizás sea su pantalla y que su procesador se puede quedar algo corto de cara a futuro Pero si no cuentas con un presupuesto muy alto, sino más bien un ajustado Y te gusta esta marca Motorola ya que en tu país los Xiaomi son bastante caros Te recomiendo este Moto G8 Power que incluso a día de hoy sigue dando la cara bastante bien Motorola Moto G9 Plus Pero también hay que tomar en cuenta la novena generación de Moto G de Motorola Que nos deja algunas excelentes opciones de compra Como este Moto G9 Plus Su panel es de 6,8 pulgadas y de resolución Full HD Plus De la típica tecnología LCD IPS que seguiremos viendo incluso en celulares más tope de gama en esta marca Nada que destacar y tampoco nada negativo para el celular Este Moto G9 Plus cuenta con un diseño bastante bonito y único a mi parecer Y eso es algo a destacar hoy en día a las marcas Su mal llamado procesador es el Snapdragon 730G El cual es un procesador de Qualcomm destinado y optimizado para el gaming Así que de potencia irás muy bien en este dispositivo Y si le sumamos que cuenta con el más puro estilo de Android No tendrás problemas para desenvolverte con él Además de que también cuenta con 4GB de RAM Que quizás sean algo justo y se eche de menos una versión con 6GB de memoria RAM Su batería es de 5,000 mAh que se volvió tendencia en celulares gama media premium Para tener una muy buena duración de la misma Y esta batería puede ser cargada a una velocidad de 30W Y el apartado a destacar en este Moto G9 Plus es su apartado fotográfico Ya que cuenta con 4 lentes traseros siendo el principal de 64 megapíxeles Sensor de profundidad, lente gran angular y lente macro Cuenta también con grabación de video a 4K y cámara para selfies de 16 megapíxeles Las cámaras de este dispositivo son muy buenas la verdad Me lograron sorprender bastante con lo que se deja ver Toma unas excelentes fotografías y muy realistas Y como puntos fuertes tiene un buen sonido, buena potencia, muy buena batería y cámaras Ya como puntos negativos puede ser que sea algo pesado y grande para ciertas personas Y por ende termina resultando algo incómodo Motorola One Fusion Plus Este celular en particular fue un cambio de cara para Motorola bastante bueno Ya que después de lo que venían haciendo este celular cambió todos los estándares Ya que se encuentra a un buen precio en la mayoría de países Y eso es algo a tomar en cuenta después de que Motorola inflara los precios de la mayoría de sus dispositivos Cuenta con la típica pantalla LCD IPS que venimos mencionando Y con el Snapdragon 730G 5000 mAh de batería y unas cámaras muy buenas Siendo el sensor principal de 64 megapíxeles y el de selfies de 16 Vamos, es casi lo mismo que el Moto G9 Plus Pero con un diseño más parecido al del Moto G8 Los puntos fuertes de este dispositivo son su muy buen procesador Siendo capaz de mover muchas cosas y correr bastantes juegos y aplicaciones sin problema alguno Las cámaras muy versátiles y con un sensor fotográfico bastante bueno a mi parecer Que te servirá en la mayoría de escenarios mientras no sean muy exigentes Y su muy buena batería capaz de rendir el día de uso entero de manera exigente Cosas no tan positivas son su carga rápida de 15 watts Que el sonido no sea tan bueno Y que su diseño de cámara retráctil puede suponer una ventaja para algunos y una desventaja para otros Pero este Motorola en específico tiene pocas cosas que reprocharles Y es una opción que puede combatir incluso con los calidad-precio de Xiaomi Motorola Moto G5G Plus Y aquí estamos con lo que es a mi parecer El mejor Motorola en cuanto a relación calidad-precio se refiere Y también el Motorola con el nombre más difícil de decir rápidamente cuando está cero Y es que por el precio de este celular nos ofrece muchas cosas Aunque el panel sea muy parecido y de mismas tecnologías como los celulares del top anteriormente mencionados Este tiene la cualidad de tener una tasa de refresco de 90 Hz Bastante útil en algunos juegos y en los scrolls de la pantalla Ya que también los juegos se vienen optimizando para estas tasas de refresco Esta pantalla cuenta con HDR10 y demás cosas Potencia tendrás también Ya que su plataforma móvil es el Snapdragon 765 Acompañado de 4 o 6 GB de memoria RAM Este procesador da alrededor de 300.000 puntos en AnTuTu Y servirá para sacar provecho a juegos optimizados Para trabajar con pantallas de alta tasa de refresco Y no tener ningún tipo de tirón y nada por el estilo La batería son los típicos 5000 mAh Ahora a los que Motorola nos tienes bastante acostumbrado Con una carga rápida de 20 watts Aparte de tener el sensor de huellas en el lateral En una posición bastante agradable a mi parecer Como cereza del pastel Si eres un afortunado que vive en un país desarrollado Pues este celular cuenta con tecnología 5G Como su nombre lo indica Obviamente nos iba a llamar moto 5G sin tener 5G Así que con un diseño único Y todas las características anteriormente mencionadas Este celular es una muy buena opción de compra Que yo recomendaría al 100% Y este también puede ser otro que pelee con los calidad precios de Xiaomi Ya por último pero no menos importante El Motorola Edge Y presten atención aquí Ya que estoy mencionando al Motorola Edge y no al Edge Plus Si quieres una mejora con respecto al dispositivo anteriormente mencionado Que ya era bastante bueno Es decir, pantalla con 90 Hz De tasa de refresco Snapdragon 765 Bantalla con resolución HD Plus Una batería bastante grande Tecnología 5G Y mejoras en los apartados que le falta Pues el Motorola Edge es tu opción Puesto que cuenta con todas las virtudes del Motorola Moto G 5G Plus Y además de tener una pantalla de tecnología AMOLED Mejores sensores fotográficos y con más megapíxeles Tanto en su parte trasera como en su cámara para selfies Un diseño bastante más premium a mi parecer Y como puntos positivos tenemos una excelente pantalla Muy bonito diseño Tiene sonido estéreo Da en promedio 10 horas de pantalla activa Sus 90 Hz son muy buenos Es muy cómodo para ser un celular grande Muy fluido en su uso Y viene con el tan importante llamado por muchos Jack para audífonos Como puntos negativos Tenemos que prácticamente no tiene carga rápida Siendo que esta es de 18 watts Que la cámara no es tan buena de noche Y que su precio está algo elevado Y bueno Aunque este celular no sea tan calidad precio Estas cosas se derruman en los países En los que yo mencionaba Que existe la paradoja de la calidad precio Donde celulares como el Xiaomi Mi Note 10 Lite Que tienen prácticamente las mismas características que este No es una opción calidad precio Ya que cuesta el triple de su valor normalmente Es ahí donde entra este Motorola Edge Y yo lo recomiendo Porque me parece que Seguirá bajando de precio Y cuando baje aún más Va a ser una opción muy calidad precio Se acordarán del Prime Y bueno familia Como siempre Les pido que dejen su like Que compartan el video Que se suscriban al canal Y que me comente Ah perro traes el Ognitrix No mentira Recuerden usar su tapaboca Lavarse las manos Y vacunarse cuando salga la vacuna Para el COVID-19 Que ya está próximo por ahí Así que ya sin más nada que decirles Me callo un año Mi nombre es Prime Y nos vemos en un próximo video Por cierto ya están cerca las navidades Vaya época tan bonita de la vida